En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Conforme nos vamos acercando a la fiesta de la Pascua, vamos viendo, como hemos dicho, que se va agudizando el conflicto entre Jesús y las autoridades judías. Y entonces Jesús llega, ya sabe la gente que quieren matar a Jesús, las autoridades. Por eso Jesús llega de incógnito, porque todavía no llega a su hora. ¿Cuándo será su hora? En la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús sabe, espera el momento para celebrar los misterios más importantes de su fe judía, para luego dar el paso hacia la fe cristiana en la fiesta de la Pascua, con el pan, cuando nos entrega su cuerpo, y luego finalmente morirá por nosotros. Pero hay algo muy interesante que vale la pena señalar. Jesús les dice, con que saben de dónde vengo. Porque ellos decían, pues viene de Nazaret, ahí creció. Sí, pero Jesús había nacido en Belén y en él se había cumplido la escritura de que un descendiente de David, procedente de Belén, era el Mesías, el que iba a reinar. Y en Jesús se cumple. Ahora, todavía más. Ellos no saben que él es el verbo que viene de Dios y se encarnó en el vientre de María. Realmente no saben de dónde viene. Saben dónde creció. Incluso podrían saber dónde nació, pero ellos no sabían que era el verbo eterno de Dios. Nosotros que lo sabemos, ¿qué nos deja? Pues el disponernos para recibirlo. Disponer nuestro corazón para celebrar estas próximas fiestas, porque para eso estamos preparándonos en la cuaresma. Para que no sea solamente un recuerdo. Yo no sé cuál sea tu plan para Semana Santa. Ustedes saben que mucha gente se va de vacaciones. Espera estos días para irse a la playa, para irse a la presa, para irse a algún lugar. Pero, ¿te estás preparando para recibir en tu corazón el misterio más grande de tu salvación? Ojalá, y que a donde vayas de vacaciones, si es que sales, sea en la presa, sea donde vayas a la playa, vayas y celebres estos misterios en los templos católicos. Porque si no, qué triste que viviste la cuaresma, todo este trayecto, y no celebraste la fiesta. Porque no nada más se trata de celebrar un recuerdo. Se trata de actualizar, de decir, yo quiero contemplar a Cristo que murió por mí. Quiero ver que me dio su cuerpo como alimento y quiero ver cómo se levanta resucitado, porque es mi resurrección. Bueno, para esto nos estamos preparando. Sabemos de dónde viene el Señor. Sabemos a dónde viene a nuestro corazón, pero a dónde nos lleva a la salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.